Luego de postergarse por algunas ocasiones, este 20 de octubre se desarrolló la audiencia de juicio por los terrenos en donde está el cementerio, tribu de indios colorados, el cual se encuentra en disputa con los habitantes de la comuna San Miguel. Sin embargo, la ex gobernadora de la nacionalidad Sáchila, y quien ha sido notificada para dar seguimiento al caso, detalló que aunque quienes interpusieron la demanda alegan que el espacio les pertenece, dichos predios son patrimonio ancestral y cultural, que por derecho les corresponde. Ellos también manifiestan que ya porque viven 30 años, 50 años, yo aquí sí manifiesto que la nacionalidad Sáchila, nosotros estamos ya más de 200 años, hemos sido los primeros habitantes de estas tierras. De su parte, el abogado de la nacionalidad Sáchila, Jorgen Zambrano, indicó que durante la audiencia se pudo comprobar, de acuerdo a la ley, que los terrenos son imprescriptibles, por lo que exponen que la demanda sería inconstitucional. Se está violando los principios de las nacionalidades al procurar demandar la prescripción de un predio de posesión o propiedad de las comunas y pueblos y nacionalidades, en razón de lo que marca el artículo 57, numeral 7, en que expresan que los predios de las comunas, pueblos y nacionalidades son imprescriptibles. En representación de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana, Javier Aguavil se sumó a la defensa del territorio, el cual detalló que por historia y con la debida documentación legal, le pertenece a la nacionalidad Sáchila. Personajes como Abraham Galazacón, Héctor Eduardo Aguavil, Tomás Aguavil, Don Belé, son personajes históricos, personajes, autoridades que se encuentran enterrados en este cementerio de tribu indios colorados, porque así se catalogaba, así eran nuestros estatutos de la nacionalidad, tribu indios colorados, sino que se realizó la reforma del estatuto y ahora es nacionalidad Sáchila. La contraparte no dio versiones al respecto, sin embargo, al término de la audiencia, el juez informó que el 9 de noviembre se establecerá la resolución del caso. Con imágenes de Jonathan Saracay, informó María José Macías.